Este es el viejito que viene donde el doctor le dice Doctor, vengo a que me baje la potencia sexual Ay abuelo, ¿cuántos años tiene usted abuelo? 98 Abuelo, a esa edad la potencia sexual está en la cabeza Por eso, yo quiero que me la bajen Llega el nieto donde el abuelo le dice Abuelito, ¿cuántos palitos ha echado vos cuando tenía sex? Y le dice al abuelo ¡Seis! No, hijo, uno, pero al suave El más que llega a la farmacia y llega Mire, denme un condón de sabores Porque hoy voy para una cena donde mi haña Y cuando se descuiden los violadores No, denme dos, ¿sabes? Porque va a estar la mamá de ella también Y si se descuide el papá de hoy sabores Ah, no, a lo mejor tres porque cuando la hermana también Cuatro, porque ahí va a estar la abuelita también Llega la cena ya el más ahí Toda la noche el más así Vele, dice el papá de la muchacha No sabía que tú no hubieras tan tímido Ni yo sabía que usted tenía una farmacia Vea doctor, yo tengo un problemita Llega la abuelita donde el doctor le dice Abuelo, doctor, tengo un problema Fíjense que cada vez que subo a la colina para llegar a mi casa Me canso mucho ¿Qué debería tomar, doctor? Tómese un taxi, abuelo, por favor Bueno, dice Estaba un brother que estaba bien borracho Y estaba orinando en la puerta de una iglesia Y viene la madrecita y lo mira Y le dice Ay, el muchacho con pena No, madrecita, era mexicano No, madrecita, no, no, no Dice, cálmese Pues déjame ver, hijo ¿Qué tienes ahí? No, 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 madrecita ¿Qué estás orinando? Dice Déjame verlo, déjame verlo No, madrecita, ¿cómo? ¿A poco? Quiero verlo Yo tengo 60, ya, 80 años Yo no voy a hacer nada Solo déjame verlo Y pam Está bien, madrecita Dice Se saca la cosa y el man Aquí está Dice Y esas dos cositas que tienes ahí colgando Déjame verlo No, madrecita, ¿cómo que no? Déjame verlo, hijo Si tengo 80 años No voy a hacer nada Ok, está bien Pam Y me lo dejarías tocar, hijo No, madrecita, ¿a poco? Tengo 80 años Déjamelo tocarlo Está bien, madrecita Pero rápido, ¿yó? Ok, dice Y cuando le agarran Los dos cositas En la puerta de él Y la iglesia no se orina Fin de año Y el abuelo está en toda la sala Los nietos, los primos Los tíos Los dios El abuelo así de repente Se iba de lado El abuelo con los ojos cerrados Y lo vuelve a acomodar Ahí a los 5 minutos El abuelo con los ojos cerrados Se olvida así del lado Y todo el mundo Lo vuelve a acomodar Pasa como una hora El abuelo otra vez Vuelve a decirse La abuelo, la abuelo Y la vuelve a acomodar Y el abuelo se derro Y el abuelo era Pucha, déjeme tirarme el pedo, hombre Y se la abuelo, y se la abuelo Yo cuando estaba joven Andaba por el Sahara Con mi escopeta Y de repente Dicenlo que voy Miro que viene un león Ay, empiezo a correr Yo, ay Y viene otro león Ay, ay Y otro león Ay, otro león Y cuando miro Se resbalaba un león Se resbalaba el otro Se resbalaba el otro Hola abuelo Si hubiera sido usted Yo me viera ¿Y en qué cree Que se estaban resbalando Los leones, oye? No, 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 no No, no, no No, no